Arranca las competidoras, retrasa la tordilla, David Rose se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna, Last Leaf a tomar la punta, ataca por el centro, Laurel Canyon, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Lluvia, en el cuarto está la Llewa, My Favorite, Dowher, luego trata de meterse en la pelea por fuera, David Rose, en el penúltimo viene quedando Tifara, mientras que la número 5, Shane Jam, está en la última colocación, por dentro, Last Leaf, por la parte externa, Laurel Canyon, están peleando la punta, a unos 5 cuerpos, se viene quedando la Llewa, My Favorite, Dowher, más atrás intenta meterse por la baranda, la Llewa, Lluvia, en 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, Laurel Canyon, por la parte externa, está desplazando, se resiste Last Leaf, en el tercero el 3, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, se defiende Last Leaf en la punta, Laurel Canyon, por la parte externa, sigue insistiendo, está en cabeza a cabeza, Laurel Canyon, por la parte externa, Last Leaf por dentro, siguen peleando la punta, en el tercero viene mejorando el 3, Laurel Canyon, desplaza con medio cuerpo, se escapa y no puede perder, la segunda competencia es para el 4, Laurel Canyon, segundo Last Leaf, tercero My Favorite, Dowher, cuarto en la raya por fuera para David Rowe, después Lluvia, penúltima para Shane Jam, última para Tifara.